y les platicaba del huendigo que ser de la mitología de la mitología maya se parece a esta a esta cosa, a este ente que normalmente es de Canadá y del norte de Europa entonces encontramos a alguien a un ser que se llama Jumbalam o Chumbalam es un ser mitológico del que no se habla mucho las leyendas de Yucatán siempre son muy populares, las de los huay las de los alushes, las de diferentes seres que cuidan los montes pero el Jumbalam casi no se escucha bueno, ahorita vamos a platicar quien es el Jumbalam, que hace y porque se parece en algo al huendigo, aunque en realidad el huendigo se podría parecer también a los huay, por la manera que se transforma en algún animal y también se podría parecer a algún ser de los que cuidan los montes si no me equivoco es el nombre del que cuida al monte, que es como una sombra que andas vigilando que haces cada vez que ingresas al monte para ver si te portas bien para ver si estás cuidando de la naturaleza porque si no pues él se te aparece y te puede llevar a un susto hasta perderte en los montes pero el Jumbalam de él casi no se habla entonces el Jumbalam es un ser extraordinario es conocido por cuidar la milpa una persona cuando va a tener la milpa que la milpa es un espacio de tierra dedicado a la siembra a través de la cultura maya por diferentes métodos y sistemas entonces este pedazo de tierra donde se va a cultivar que se llama milpa tenía que ser dedicado a una persona o a un ente habría que hacer ceremonias para que te vaya bien en la milpa para que cuiden la milpa entonces habían varias ceremonias y varios entes o varias entidades a las que tú podías encomendar tu milpa una de ellas era el Jumbalam o Jumbalam vamos a decirle Jumbalam el Jumbalam entonces era este ser que se describe como si fuera una persona muy grande muy alta que a veces tiene forma de animal a veces tiene forma de una persona robusta pero eso coincide con el Wendigo que puede transformar su personaje su persona y se puede convertir el Jumbalam en alguien al que tú conoces para que te pueda perder en el monte en este caso cuando tú estás haciendo algo malo dentro de los montes del Mayam entonces el Jumbalam es este ser al que la gente le dedicaba su ceremonia normalmente le daban Zakap el Zakap es una bebida maya sagrada que sale del maíz entonces se hace en un proceso el maíz y de ahí sale el Zakap o Zakap y entonces este Zakap pues se daba como ofrenda al Jumbalam y se le hacían sus oraciones al Jumbalam para que él cuidara de que todo estuviera bien en la milpa pero que pasaba cuando alguien entraba y destruía o entraba a cazar a diferentes lados pero ya no cazaba porque cazar me refiero a tirar a matar algún venado algún animal pero ya no entraba a cazar ya no entraba de cacería porque tuviera necesidad de comida de su familia sino entraba porque por gusto por fascinación o porque nada más no tenía nada que hacer y entraba a dispararle a los animales entonces ahí es cuando el Jumbalam entraba en su trabajo por así decirlo el Jumbalam estaba vigilando qué hacías tú cuando entrabas a los montes para darte tu merecido o seguir protegiéndote de otros males entonces el Jumbalam y tú estabas portándote mal estabas haciendo cosas malas destruyendo quemando matando animales sin que lo necesites pues se te podía aparecer y es ahí cuando todo se ponía terrible todo se ponía tétrico lo que pasa es que el Jumbalam se te podía aparecer en forma de algún familiar y perderte en el monte así como lo hacía el huéndigo también eso coincide con el Jumbalam también dicen que el Jumbalam utilizaba silbidos para comunicarse con las personas comentan los antiguos que cuando alguien iba a la milpa y a veces iba solo normalmente escuchabas como platicamos en la historia que les platicé la vez pasada de una persona que se perdió en una cueva y no la volvieron a ver es un hecho real entonces si tú ibas a los montes y escuchabas que silbaban o decían tu nombre tú no deberías de contestar ni siquiera poner atención deberías de seguir con lo que estás haciendo con tu trabajo y no poner atención porque muchas personas contestaban y escuchaban voces que si eran semejantes a alguien que conocían y pues se iban adentrando más y más y más al monte a los montes y es cuando se perdían entonces estos seres los perdían a propósito a veces para alimentarse de estas personas lamentablemente o simplemente para que no regresaran a sus casas entonces la recomendación que nos hacían los antiguos es que si tú escuchas que están silbando en el monte o están hablándote por tu nombre no contestaras porque si tú contestabas pues te iban a volver a contestar entonces ya ibas a entablar como que una conversación pero con un ser que tú no podías ver pero era una voz conocida para ti entonces por ese medio te confundían y te perdían algo similar que hacían el huéndigo y el jumbalam además de que se podían presentar como personas que tú conocías pero realmente no eran ellos que tú